Hola, soy Richard Machuca y te invito a que escuches Conexión Pioneer Disco Ochentas, noventas y dos mil Lo mejor del sonido Pioneer Disco Voces y recordos de ponerle música a tu vida Sonido Pioneer Conexión Pioneer Disco Lo mejor de los ochentas, noventas y dos mil Con Pioneer Vejam como es fuerte a que yo conozco Sua sapiencia no tiene precio Satisfaz mi ego si fingiendo submissa Mas no fundo me enfeitiça Cuando yo chego en casa a noitinha Quero una mujer só minha No, 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 no Gracias.